Música Vamos a añadir ahora si algo femenino, ya, ya va Por aquí les dejaremos los capítulos para que vayan buscando que fragancias les llama la atención con el nombre de cada fragancia Vámonos solo con las femeninas ¿Tú y el gasoliste amiguito las femeninas? Pues no, vamos a ver que tal, estas son primeras impresiones Igual son 6 fragancias, también de 4.5 minutos cada una 5 fragancias, ya nos anda regalando una la lista O no se contar, como quieras Pues vámonos con la primera, la primera se llama Jasmine Vivant Uh, espero no me decepcione A ver, lo primero, hazme solos, honores Hasta voy a atreverme, voy a ser atrevida A ver, a ver, vamos a ver Uy, sí, sí, súper sí Ok Súper sí Había, no sé si siga habiendo, si ya lo descontinuaron Un jabón de jazmín que vendían en Sadajón Y a mí me encantaba ese jabón porque le daban un montón a jazmín Esta fragancia huele a eso Entonces, sí, no, sí, sí, ya Del 0 al 10 492 Ok Y eso es 8 puntos Ok, y por eso es 8 puntos menos, ¿por qué? Pues quizá porque todavía no la he probado para saber cómo me proyecta Para saber cómo me dura, entonces A mí me gustó bastante Unisex, femenina Yo sí diría que femenina Pero bueno, a lo mejor a alguien que le gusta otra vez como más estas cuestiones de flores Estas cuestiones de fragancias más limpias, pues creo que sí Ok, yo debo de decir que esta a mí se me hizo unisex tirándole a lo femenino Yo sí me la pondría Y ahorita veremos en una segunda vuelta ya nuestras ¿Qué fue lo que más me gustó que no? Vámonos con la que sigue Rose du Maroc Y se ve rosa Totalmente rosa ¿Quién sabe qué huele? Se me hace tierna, ¿no? Pero aquí se va rojando No duele la vainilla Ah, y este huele También huele un jaboncillo Por ahí que tenía Sara Home Ok Me huele como algo de mi infancia Ok Por ahí los que conozcan o los que han tenido la oportunidad de oler Olola de Marc Jacobs Ok Que es una botella como con... así Medio le da la idea Medio le da la idea Yo siento que esta está bien para alguien jovencito Incluso para una niña chiquita O sea, me refiero a alguien incluso de 8 años Creo que está bastante, bastante bien O sea, si ustedes tienen una hijita Creo que si quieren introducir al mundo la fragancia esta está súper adecuada Sí, se me hace como un agua de rosas para niños Sí, no está tan intensa No está invasiva Del 0 al 10, ¿qué opinas? Pues a ver, a mí desde mi opinión muy personal A lo mejor le daría un 8 Me la pondría, evidentemente me la pondría Pero pues sí es un poquito más tenue Casual Sí, yo no fui fan de eso Pero a mí sí me gustó Tal vez los dos puntos que no le doy es porque para mí no tiene como mucho cuerpo Opino lo mismo Pero... está bien Vámonos con la que sigue Es Violet Passioné Vamos a ver esta que tal Porque huele a Violeta No, esta cosa huele a chocolate No, no es cierto, sí huele a Violeta Aunque está dulce A ver, perdón, otra vez Sí está dulce Sí está floral, pero floral dulce A mí sí se me hizo súper femenina Yo no me pondría esto No, yo tampoco A mí no me encanta Pero para las personas que les gustan mucho los perfumes dulces Otra vez Si han tenido la oportunidad de oler el cristal negro de Versace Yo creo que esa les va a gustar porque sí está bastante dulce Si les gustan los de Ariana Grande Algunos de Ariana Grande Sí Va más o menos ahí por el estilo Les va a parecer bastante Vámonos con la que sigue Esta es T-Bert o T-Verde Ok Vamos a ver qué tal T-Verde Ay, perdón la tardanza Mmm, sí, huele a té Ok Súper huele a té Imagínense un spa Si alguien ha entrado a estos lugares en donde dan masajes En donde dan así curas holísticas y todo eso Huele a eso O a las cremitas que ponen así como ya un poquito cremas más cosméticas Tipo este lado del clinic Pero sí, está súper rica Sí, a mí sí me gusta Sí, sí está huele a spa O sea, quieren algo tranquilizante para estar un domingo en casa Una vela de eso estaría, bueno Sí, me gustó No sé si me lo pondría O sea, esto sí como dice Liz Me hace más como para vela O sea No, pero yo sí me lo súper pondría Espero, de verdad espero que en el momento en que Bueno, tú no te lo vas a aplicar dices Pero por lo tanto intuyo que yo sí me lo voy a aplicar Ok Yo espero que sí dure Porque como es un aroma tan tenue Me da miedo que no dure Pero si esto dura Yo sí, yo sí la voy a apreciar bastante Ok, del 0 al 10, 10 Ok Unisex, femenina Unisex, súper unisex, sí Ahora, la última de las supuestamente femeninas Aunque casi todas me han hecho más o menos unisex Es Casis Profond Exacto La de Rosa y la de Violeta Casis Profond Vamos a ver esta qué tal Quien sabe qué significa Casis Profond Esto ya le he olido Ok Esto súper huele a una marca No sé si a un Lancome Sí, Sidermany Súper huele a Sidermany Sí, es cierto 100% Sidermany A mí me gusta mucho Sidermany Porque como que pienso Como que pienso Como que percibo que tiene guayaba Creo que pudiera A lo mejor me van a desmentir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se me huele así Quizá tiene por ahí una guayabilla Pero A mí me huele también como duraznito en una parte Si quieren una opción económica de Sidermany O sea, por favor, comprenla Sí, bueno Habrá que ver todavía duraciones y proyección Pero por el momento sí se parece así Sí, sí O sea, creo que le doy No creo que sea un clon calca Pero si lo huelo Lo primero que me huele es Sidermany Habrá que probarnos No creo en espejo Pero sí parece mucho Sí, sí se parece Por lo primero que piensas O sea, piensas, hueles y esto es Sidermany Por lo tanto le doy un 28 Ok De 10 ¿Por qué no? Falta probar su duración de su sección Bueno, y para terminar esta parte De todos ¿Cuáles son los que más te gustaron? Ah, y el de jazmín El de jazmín, bueno, yo lo adoré Ese es número uno Número uno Ok Y muy, muy pegadito El de pachuli Sí, de pachuli, ¿verdad? O sea, uno jazmín Dos pachuli Si tuvieras que elegir el número tres El número tres quizá elegiría Estaría entre este, ¿qué era qué? Cítrico, vetiver cítrico Vetiver cítrico Y quizá Ah, no Perdón, no Tres Sidermany Porque a mí sí me gustan mucho Sidermany, ok Mucho Armani en sí Y ya menciona honorífica, ok Y menciona honorífica más bien el de té Ok Perfecto ¿Sos cinco favoritos? Sí, mis cinco favoritos Exacto Ok O sea, ya que son cinco Exacto Yo debo de decir que a mí El que más me gustó fue pachuli Ese pachuli sí está exquisito El dos vetiver cítrico A mí me gustaron la ver más los masculinos Y creo que son súper unisex Solamente el de guayaco se me hizo un poquito más masculino Después pondría el de cedro Este es el de cedro exclusivo Ok Después la lavanda que no huele a lavanda Y finalmente ya pondría o el té o el Sidermany O sea, bueno, que no Sidermany El Sidermany Pero El Sidermany Esos serían mis favoritos Yo la verdad a estos sí les pondría a todos un 10 En calidad, ¿cómo lo sientes? Pues creo que bastante bien otra vez Ya para Van a decir Ay, pues es que qué mal el olfato tienes Yo no considero eso Pero yo creo que muchos sí huelen a diseñador Sí O sea, sí se dan una buena pelea con muchos de diseñador Claro, como dice Sebastián Pues bueno, son nuestras primeras impresiones Falta ver la duración, la proyección Bla, bla, bla Pero de entrada Sí le dan batalla a algunos de diseñadores Es más Yo sé que muchas veces hemos hablado de Natura Hemos hablado de Abón en el canal A mí, a mi parecer Se le siente todavía más calidad que en Abón Natura yo creo que ahí se la lleva En precio andan más o menos con un Natura Pero en descuentos Estos están mucho más baratos que un Natura Y otra vez Si ustedes quieren empezar A dar la oportunidad a los catálogos Que piensan que quizá no tienen la mejor calidad Estas cosas nos demuestran que sí la tienen O sea, y que sí se parecen mucho A algunos que están en las tiendas Y que están en tiendas departamentales Que pueden llegar hasta los 3 mil pesos Incluso yo debería decir que varios de estos Ya no huelen a diseñadores Huelen a las líneas privadas de los diseñadores Que son todavía más altas en calidad O sea, este sí Este papel está Se supone que tiene UD A mí esta cosa no me huele a UD Pero sí está Sí, yo pensaría otra vez Esto no es pagado ni nada De verdad son las primeras impresiones Pero yo diría que sí le den una oportunidad de romar Como dijimos al principio del video Yo no sé por qué ha estado tan oculto Si en una de esas sí Le andan ganando a algunos de otros catálogos Nada más voy a decirlo así Yo lo único que les puedo adelantar de duración y de proyección Es que de todos Yo me probé estos cinco en el brazo Ya tiene unos dos días que me los probé El que más me duró fue patchouli sensual Seguido de cedro y Cedro, vetiver, cítrico y el guayac Están prácticamente iguales El que menos me duró es el de lavanda intensa Por eso puedo decir que de lavanda no tiene nada Y de intensa mucho menos Pero sí me duraron unas 8 o 10 horas Proyectando bastante bien No los he usado todavía El día a día Trabajar Entonces nos vamos a estar probando Y en un tiempo les traeremos una actualización Y les decimos cuáles son los que más nos gustaron Ya actualizado con uso Con todo porque a lo mejor Ahorita decimos Como dijo, dices 498 Pero en el siguiente les dirá No, menos 1500 Porque no me duró No me proyectó O a lo mejor dices 1000, ¿no? Y también decir a ver si Terramar Si está un poco menos valorada O bueno, pues si está oculta Porque pues quizá Porque dura 15 minutos Porque dura 15 minutos Ya les diremos Yo les puedo adelantar Que hasta ahorita yo Les veo mucho, mucho, mucho potencial Pero ya dependemos del video completo Si es tu primera vez en el canal Por favor suscríbete Tenemos muchos más videos De perfumería de catálogo Les dejaremos por allá arriba Algunas listas de reproducción de Natura Y de Abón Y también tenemos muchos videos De alternativas económicas a perfumes caros Entonces si te interesa esto de la perfumería Suscríbete Si les gustan este tipo de catas a ciegas Primeras impresiones Que salga list Déjenos un like O si no salgo y les gusta también Catas a ciegas Ah, también si no les gusta Que salga list también Déjenos un like Y como siempre Nos olfateamos después